¡Avira, aviro! ¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Quiero darle bienvenida nuevamente al canal Pame Nena y vamos a grabar un nuevo video que se va a tratar miembros de la familia y también vamos a ver lo que es, cómo puedes expresar sus sentimientos hacia una persona, hacia una chica, hacia un chico, si te gusta ese chico o esa persona y cómo le puedes decir en el idioma Xeninka. Bueno, pues vamos a empezar primero con los miembros de la familia. Lo principal son papá, mamá, pero vamos a hacer aquí a español y a Xeninka. Aquí le voy a estar mencionando. Voy a explicarle un poquito antes de abarcar el tema. Por ejemplo, si tú vas a expresar a tu hermana o le vas a llamar a tu hermana, siempre va a variar. No son la misma palabra que le voy a decir a mi hermano y que le voy a decir a mi hermana. Entonces, vamos a tener mucho cuidado en ahí, en ese tema, porque en el lenguas Xeninka no son iguales como en el español. Le puedes decir a tu hermano o hermana, no le puedes decir la misma palabra. Papá es apá. Mamá es iná. En este caso, varía. Cuando, por ejemplo, te vas a referir a tu hermano o se van a referir entre hermanos o se van a referir entre hermanas. Por ejemplo, entre hermanos se van a decir Iye. Y en hermana se van a decir Nirento. Se van a referir entre hermanas. Pero si su hermana le va a decir al hermano, le va a decir Nohariri. Le va a decir a su hermano. Y cuando el varón se va a referir a su hermana, le va a decir Chiyo. Eso no hay una diferencia. Para llamar cuñado o cuñada va a variar en hombre y mujer. Entonces, acá está el varón y acá está la mujer. Y se va a referirse a su cuñado. Y le va a decir Nosari. Y si el hombre se va a referir a la mujer, le va a decir a su cuñada Nosaro. Cuando se refiere a su cuñado en varones, cambian las cosas. Entonces, si se van a referir entre varones, estos son cuñados entre cuñados. Y si son varones, y se van a decir Ani. En las mujeres también varía porque tienen que decir, por ejemplo, cuñada y esta es cuñada. Son mujeres. Y se van a decir Nonatoto. Los dos han sido Nonatoto. Bonito Kame Tsari. Bonita Kame Tsaro. Te quiero. No koi tea genpi. Te extraño mucho. No koi tea sanota genpi. Quiero estar contigo. No koi na genpi. Eso es todo chicos. La próxima, por ejemplo, vamos a formar oraciones. Con esas palabras. Pero bueno chicos, la próxima. Ahí estamos viéndonos. Y antes de salir, quiero invitarles nuevamente a que se suscriban al canal. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba un video. Y que sean las primeras personas en ver el video. Entonces no se olviden de suscribirse en el canal Pame Nena que es YouTube. Facebook me van a encontrar como Pame Nena. Y en Instagram me van a encontrar como Guión Pame Nena. Y en TikTok me van a encontrar como Guión Pame Nena. Con esas redes sociales me pueden encontrar y nos podemos estar contactando. Y me pueden estar diciendo también que videos les gustaría que yo haga. Y así pueden compartir. Y también no se olviden de comentar abajo. O darle un like. Y así yo pueda saber si les están gustando mis videos o no. Entonces nos vemos. Pimaje tan ajemeca. A ver ojequi.